Como siempre, tenemos un momento con lo inexplicable, esas cosas que no tienen sentido, pero sabes que son reales y están pasando frente a tus ojos. Ponte cómodo y déjate devorar por la oscuridad. Cuando era niño en la Ciudad de México, nos encantaba jugar al escondite con todos los niños del vecindario por las noches. Las casas estaban tan juntas que podías saltar de techo en techo, de todas las casas de tus vecinos porque eran gente muy amigable y prácticamente todos nos conocíamos, así que no les importaba que subiéramos a sus techos. Aquella vez nuestros primos vinieron a cenar y nuestros padres estaban en el Porsche hablando y tomándose un par de copas. Algunos de los niños se acercaron y nos preguntaron si queríamos jugar, ya que estaba oscuro afuera, porque teníamos ese gusto de jugar por la noche, así que estuvimos de acuerdo. Había una chica que me gustaba, también podría unirse esa noche. Sabía que, si se daba la oportunidad, podría tener la suerte de un primer beso. Sabía que a ella también le gustaba, así que todo saldría bien. Nos reunimos en medio de la calle y elegimos al azar quién contaría, y luego todos los niños correrían para esconderse. Cuando el niño comenzó a contar, miré a la chica y con un gesto de saludo le indiqué que me siguiera. Sosteniendo mi mano la llevé a la casa de mi tía. En ese momento estaba de vacaciones y sabía que la casa estaría sola. Tampoco ningún otro niño se acercó al hogar. La puerta principal estaba cerrada. De inmediato corrimos hacia la parte trasera y verificamos si también estaba cerrada, y lo estaba. Pero en la parte trasera tenía una lavadora vieja que podíamos usar de plataforma para subir al techo. La ayudé a subir primero, y cuando se levantó pudimos escuchar a alguien que venía. Le dije que se fuera y se escondiera. Ella salió corriendo. Yo pude llegar al techo un poco después, y sabía con certeza que alguien me estaba buscando alrededor de esa casa. En ese momento reconstruí en el segundo piso, y me escondí en un baño a medio terminar. Pensé que estaba solo, pero sentía a alguien que me agarraba la mano. Estaba completamente oscuro ahí. No podía ver quién era, pero escuché una voz suave susurrar. Sí, soy yo. No te preocupes. Definitivamente era ella. Así que apretó mi mano un poco más. Nos escondimos por algún tiempo y fue genial. Entonces, desde lejos, pudimos escuchar a todos los niños diciendo que se rendían. Habíamos ganado la ronda. Salí del baño y miré hacia la calle donde estaban todos los demás. Fue entonces cuando la vi. Claro como el día, a pesar que era de noche. Mirándome. Me congelé. Si esa niña estaba ahí abajo. ¿La mano? ¿La mano de quien estoy sosteniendo? Lentamente giro la cabeza. Todavía puedo sentir el agarre de la extremidad. Quien sea que estaba sosteniendo todavía en la oscuridad. Todo lo que logré ver fue el resplandor de dos ojos rojos mirándome, pero no noté ningún rostro. No fui el único en verlo cuando bajé del techo y salté desesperado. Los niños apuntaban hacia arriba y detrás de mí preguntándome quién era. También podían ver unos ojos rojos. Dejamos de jugar inmediatamente y entramos en una de las casas. Hablamos de lo que vimos, pero realmente nadie supo qué era o quién era esa entidad. Mucho menos yo. Esta historia sucedió en uno de mis lugares de trabajo más recientes. Recordarlo todavía me da escalofríos. Trabajé en una veterinaria para perros y gatos. Desde el primer día las cosas fueron extrañas. Lo primero que noté fue escuchar una voz justo detrás de mí. Cuando me daba la vuelta no había nadie. Lo suficientemente comprensible, con veinte o setenta perros ladrando a mi alrededor, en su almuerzo o en su tiempo de juego. Seguí descartando estas cosas hasta que un día en una perrera baja, un recipiente de agua parcialmente lleno, como los que usas para regar las plantas, voló hacia mí. De ninguna manera un perro podría haberlo golpeado y enviarlo horizontalmente hacia mí. No me impactó por una pulgada más o menos. Sentí la brisa del recipiente pasando a mi lado. Y golpeó la perrera enfrente de donde estaba ubicada. Fue un impacto muy contundente. Con esto ya sabía que algo fuera de lo común estaba pasando, pero todavía no le había prestado la suficiente atención. Poco después noté que las puertas metálicas para perros que conducen desde cada perrera a una pista exterior comenzaban a balancearse. Cuando entraba en la perrera para limpiar o para cualquier cosa, miraba las puertas en ambos lados y no había manera que se muevan. Bueno, no era nada nuevo experimentar cosas extrañas. Un día una compañera de trabajo se enojó conmigo y me llamó. Ella dijo que me vio a través de la ventana y me preguntó por qué no regresé. Hablé con ella por un momento. Respondí con el hecho de que no había ido a trabajar ese día. Ni había estado cerca del trabajo. Ella pensó que estaba bromeando. Fue a la recepción a preguntar y le dijeron lo mismo. Esto sucedió tres veces con diferentes compañeros de trabajo, donde me veían desde otra habitación o el patio y me preguntaban por qué nunca me detenía a hablar o me comportaba muy grosera. Esto pasaban los días de mi descanso. Me trasladaron a ser la bañista, por lo que muchos baños para perros y secadoras ruidosas de los cachorros eran cosa de cada día. Sin embargo, seguí viendo o escuchando situaciones fuera de lo común. Cada vez que bañaba un perro, mi gerente y luego amiga, era la voz que más escuchaba cuando no vía a nadie. Incluso cuando estaba con los ruidosos aparatos de secado, al ella hablarme, se quedaba allí esperando que me diera la vuelta y apagara las secadoras para que pudiera escucharla con más atención. Pero en ocasiones cuando lo hacía y volteaba hacia ella, no había nadie. Ella estaba ocupada con los clientes o ni siquiera se encontraba en el edificio. En este punto alguna de nosotras ya había estado discutiendo los extraños acontecimientos. Una amiga y yo dijimos, más o menos al mismo tiempo, oh, el imitador. ¿El imitador? Nos miramos y sonreímos nerviosamente. Nunca habíamos hablado en profundidad sobre estas cosas, porque vamos, ¿cuántas personas nos tomarían en serio? Resulta que otras dos chicas me habían escuchado o visto. También me vio la gerente en más de una vez cuando no estaba allí, o no éramos nosotras. Otro acontecimiento es que tuvimos una tormenta que provocó que la energía parpadeara y se apagaran las luces. Desde la recepción hasta el área de la perrera, donde parecía ocurrir la mayor parte de la actividad. Era visible a través de una gran ventana, donde los clientes pueden ver dónde se guardan a sus bebés peludos. En el momento que las luces parpadearon, tres de nosotras nos quedamos en recepción, más allá de nuestro turno en caso de que tuviéramos una emergencia. Dos de nosotras estábamos frente a esa ventana. Ambas al mismo tiempo, vimos una sombra rápidamente y no identificable pasar por la ventana. Incluso era más alta que la parte superior de las puertas de la perrera, lo cual por cierto, miden casi dos metros. Vimos esto dos veces durante los parpadeos de luz. La segunda cosa fue esto. Teníamos unas radios que a menudo nos olvidábamos de usar o incluso encenderlos. Una de mis compañeras de trabajo estaba afuera con los perros jugando. Cuando su radio hizo clic, una voz que no reconoció dijo «Mamá está aquí para recoger». Y se cortó. Ella respondió la radio, solo para darse cuenta que su radio no estaba ni siquiera encendida. Preparó al perro con quien estaba jugando y lo llevó al frente con la recepcionista, pero dijo que no la había hablado. Ella tampoco tenía su radio encendida. Todavía no sabemos qué es lo que experimentamos, pero sí entendemos una cosa, que todo lo que pasa en este lugar no es normal. Estas cosas son muy fuera de lo común. Esto nos sucedió a mí y a mis hermanos cuando éramos muy pequeños, pero el recuerdo es muy vívido. Esta fue la experiencia paranormal más intensa que he tenido en mi vida, y solo quería sacarla a la luz. Para empezar, la casa en la que vivíamos en ese momento estaba definitivamente embrujada. Mi hermana me dijo tiempo después de vivir ahí que escuchaba a alguien subir las escaleras, y luego una figura sombría se ponía de pie junto a su puerta. Yo había escuchado los pasos en ese entonces, pero siempre había asumido que era solo ella caminando. No me lo dijo hasta mucho después, ya que no quería asustarme. La casa sin dudas era muy espeluznante por la noche. Siempre sentí una profunda sensación de ser observado cada vez que pasaba en ciertos lugares. Era completamente diferente cuando iba a mi otra casa. No tenía miedo de la oscuridad y todavía me levantaba por la noche para ir al baño, pero siempre me daba mucho miedo a hacerlo en esa construcción, y me apresuraba tanto como podía. Cuando tenía 10 años, mi hermana mayor 13 y mi hermano pequeño 8, le rogué a mi hermana que nos dejara jugar con un pequeño llavero de juguete del temible tablero Ouija, que por alguna razón ella tenía. En ese entonces me fascinaban los fantasmas y lo sobrenatural. No tenía miedo de aquellas entidades en absoluto. De hecho, tenía una especie de cariño hacia ellos, y solo pensaba que eran interesantes. Me costó mucho convencerla, pero finalmente aceptó jugar con el tablero. Todos nos sentamos en la mesa de la cocina. Mi hermana y yo pusimos nuestros dedos en la pequeña plancha y preguntamos si había alguien ahí, a lo que casi de inmediato dijo, sí. Pasamos algún tiempo discutiendo de que alguien de nosotros definitivamente lo estaba moviendo, y solamente hacíamos algunas preguntas benignas o sin sentido que no recuerdo. Después de un rato empezamos a asustarnos, así que dijimos, vamos a parar. El pequeño llavero inmediatamente y con dureza se movió a no. Y del susto retiramos las manos. Tan pronto como lo hicimos, todos escuchamos este horrible chillido grito. Uno que no sonaba humano en absoluto. Cada uno de nosotros lo describe de manera un poco diferente, pero todos lo escuchamos a la vez. Corrimos tan rápido a la otra habitación, donde todos nos sentamos acurrucados en el sofá durante mucho tiempo. Finalmente, pregunté si alguien más escuchó eso, a lo que todos asentimos. Nos quedamos así durante horas, hasta que mi papá llegó a casa. Se lo dijimos, y realmente no pasó nada más. Pero fue tan aterrador que, hasta el día de hoy, recordarlo me da escalofríos. Un poco más de información sobre el sonido. No era un gato. Tampoco vivíamos cerca del bosque. Estamos justo en el centro de la ciudad, así que no había pumas ni otros animales salvajes. No sonaba como la llamada de un animal. Mi hermano dijo que sonaba como un montón de murciélagos, pero mucho más fuerte. La intensidad del sonido era parte de ello, como alguien gritando dentro de la cocina. Para mí, era como el grito de una mujer, pero distorsionado, como si fuera más de un tono de voz. Para aquellos de ustedes que simplemente no quieren creer que esto es algo de otro mundo, ¿qué podría decirles? Esa es tu elección. Solo estoy contando mi historia para aquellos que estén interesados en estos temas tan inquietantes. Siempre he sido un escéptico en mi vida. Nunca he creído en nada. Pero anoche me pasó algo que no pude explicar lógicamente. En realidad, tal vez hay una explicación lógica, y realmente espero que sea así, porque sería más fácil para mí aceptar eso que lo que creo que sucedió. Tal vez estoy loco, me estoy volviendo loco, y lo que pasó ayer fue solo una alucinación. Sería tranquilizador saber que fue así, pero mientras pienso en ello, mientras trato de recordar esos pocos segundos, un miedo demasiado grande para ser el producto de una mente rota, me abruma. Es el conocimiento de lo que vi con mis propios ojos, es real, lo que me aterroriza tanto. Pero comencemos por el principio. Estaba acostado en mi cama. Aún no dormía, pero estaba a punto de hacerlo. Me encontraba en la fase de transición entre la vigilia y el sueño. El mejor momento para alucinar, pensarías. Y eso es exactamente lo que pensé también. Pero luego de todo esto, ¿sucedió? Sentí que algo se movía debajo de mi sábana, pero no me molesté en mirar porque pensé que era solo una sensación inducida por mi imaginación. Como sucede a menudo, especialmente cuando estás a punto de quedarte dormido. Pero luego la sábana se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Y en ese momento entendí que algo realmente se estaba moviendo, pero pensé que era solo la tela que sobresalía de la cama y que, al caer, generaba movimiento. Así que enderecé la sábana y volví a dormir. Me sorprendió, pero pensé de nuevo que era la tela que se estaba cayendo y así lo arreglé en mi mente, esta vez metiéndolo debajo de mis piernas para evitar que se cayera de nuevo. Solo que la sábana seguía moviéndose. La sábana se movía y no entendía por qué. Se movía como si algo debajo tratara de levantarla, como un gato que se acurruca en las sábanas, pero luego trata de salir. Lástima que yo no tengo un gato, así que ese movimiento me pareció inexplicable. Pensé que tal vez era un sueño lúcido o parálisis del sueño, pero había tenido esas experiencias antes y no podía hacer lo mismo. Estaba allí, despierto, podía moverme, podía gritar, mirar el reloj y contar los dedos de mi mano. Y eso es exactamente lo que hice. Traté de restablecer el contacto con la realidad para entender si todo eso era el resultado de mi imaginación. Lamentablemente no fue así. La pieza de tela se movió de nuevo. Comenzó a levantarse como si hubiera alguien debajo, delineando una forma, no la silueta de una persona, sino la de una esfera, como si hubiera una bola invisible debajo de la sábana que se elevaba por encima de mis piernas. Comencé a sentir un miedo indescriptible. Todo el episodio duró como máximo un puñado de segundos, pero me parecieron minutos. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Tuve algunas experiencias cercanas a la muerte en las que sentí un inmenso terror, pero nada comparable a lo que sentí cuando comprendí la irracionalidad de ese fenómeno. Pero no fue solo eso. Percibí el mal viniendo de ese orbe, si podemos llamarlo así. Sentí que no era una entidad positiva. Quería hacerme daño. No sé cómo explicarlo, al igual que esta historia. Así que en las garras del miedo, lo único que me vino a la mente fue decirle esa cosa que no me hiciera daño. Y la reacción que tuvo el orbe fue algo inconcebible. El terror que sentí cuando vi la sábana temblar violentamente. Como si esa cosa realmente tratara de comunicarme sus intenciones hostiles. Es difícil de entender. Fue como si intentara decirme, sí, estoy aquí para lastimarte. En ese momento el miedo se apoderó de mí, dejándome inconsciente, o al menos eso es lo que pienso. Y espero que haya sucedido. Cuando me desperté, mi cabeza latía como cuando bebes demasiado. Tenía la misma sensación palpitante a los lados de mi cráneo. Pero no había bebido. No había comido mucho ni tomado alguna droga. Excepto un poco de budesonida, para mi asma. Al cerrar los ojos, vi un dibujo impreso en la parte posterior de mis párpados. Me froté los ojos para que desapareciera. Pero el dibujo permanecía, como si estuviera impreso dentro de mi cabeza. Era una marca. No sabría de qué otra manera definirla. Compuesta por una letra V y una cruz colocada en su vértice. Recreé esa marca con pintura, esperando que alguien pueda ayudarme a entender lo que significa porque no tengo idea. Lo primero que pensé fue que era de origen demoníaco. Así que con miedo comencé a orar. Siempre he sido ateo en mi vida. Nunca he creído en Dios. Pero en ese momento sentí que lo único que podía ayudarme era orar. Cuando comencé a hacerlo, la marca comenzó a disolverse. Y todo empezó a volver a la normalidad. Ahora solo me queda el miedo y la duda de que todo fue el resultado de una alucinación. Sé que suena como una historia de mierda. Y realmente desearía que fuera así. No soy bueno de escribiendo. No escribí todo esto para demostrar mis habilidades de redacción inexistentes. Lo hice con la esperanza de que alguien pueda ayudarme a darle sentido a todo esto. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? ¿Ese símbolo significa algo para ti? Gracias por tu tiempo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video o fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos especímenes, porque creo que aquí espantan.